Yo una vez le pedí un autógrafo y me dijo Si querido, como no Medio Pipo Pescador Medio Pipo Pescador Se murió Pipo Pescador Si usted desea apoyar económicamente al canal Puede hacerlo dirigiéndose a los links en la casilla de descripción De Cafecito, Mercado Pago, Paypal y Patreon Desde ya, muchas gracias Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más Esto es La Música de Go ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo también, excelentemente bien ¿Por qué? Porque hoy llegó Paquetito Sí señor, llegó Paquetito Me dijeron, esta semana te va a llegar un regalo Si vieron el vivo, ¿saben cuál es? Yo me voy a hacer el sorprendido igual Porque yo no tenía que saber Pero a mi esposa es estómago resfriado Y a ella le encanta que yo sepa lo que va a regalar La sorpresa Así que, si no vieron el vivo El último vivo Vayan a ver el último vivo Y ahí están El día de hoy, antes de comenzar el programa A filmar el video Estuve escuchando un poco de Los visitantes en honor al Gran Palo Pandolfo Y un poco de Focus Con el disco más famoso de Focus Moving Waves Que también lo vemos por acá Que no lo tengo acá en la mano Pero estuve escuchándolo Después se los muestro Así que, eso es lo que estuve escuchando el día de hoy Esto es muy fácil El video de hoy va a ser el unboxing De mi regalo Y lo voy a mostrar en detalle Y voy a contar un poquito la historia de este disco Así que, lo primero que vamos a hacer Es, voy a sacar el teclado de por acá Total, voy a estar filmando Y voy a ir abriéndolo con ustedes Acá dice Cardo Daniel Y saqué, le arranqué la dirección Porque no quiero que vengan a mi casa sin permiso Porque, viste, con los fans así no se puede, viste Así que, voy a ir abriendo esto Y de paso, che, vamos a evaluar también Cómo envuelve Por ejemplo, esta vez este disco fue comprado en Musico, ¿no? Aunque parezca una pizza, es un disco Este, vamos a ver, vamos a evaluar también un poco Cómo fue, cómo fue empaquetado y eso, ¿no? Si fue empaquetado con cuidado, más o menos Yo no tengo ninguna queja de la gente de Musico, ¿no? Al contrario Los discos que venden son fantásticos Me encanta la música que traen Este, y miren, es una caja de pizza Pero le ponen una cinta de empaquetar Este, con el logo que es muy pro ese, muchachos Muchas gracias Este, me hace sentir como que no estoy comprando pizza Este, ¿qué está haciendo el lío, mija? Vení, hija, después vamos a escuchar música linda Muy bien envuelto Le pusieron frágil acá Cosa que es importante Porque los carteros tienden a querer doblar todos los paquetes Incluyendo discos Y ustedes saben que cuando los discos no se doblan Cuando se quiere doblar un disco pasan cosas feas Así que bueno Vamos a cortar las cintas de acá Y vamos a encontrarnos con que adentro Está Mi regalo Este disco Creo que ya lo pueden ver Si no, miren que bien empaquetado que está Hace Fue editado en 1984 Y jamás De los jamáses luego Fue vuelto a reeditar Es la primera vez Que se reedita Este disco En 1984 Papo venía con algunos Si, llévese la caja Gracias Este Con algunos problemas Con Con los conciertos de riff Sobre todo por la opinión del gente ¿Y todo por qué? Porque se tornaban bastante violentos los conciertos de riff Cosa que no tiene nada que ver con el rock Tiene que ver con la gente Que es medio narga Y hacía Y hacía macana ¿Viste? Entonces Hacen el concierto en el 83 De fin de año De riff Despide daño sin cadenas Lamentablemente la gente llevó cadenas igual Y se pudrió todo Así que bueno La mejor opción para Papo Para sus representantes Etcétera, etcétera Es Separar por un tiempo a riff Indefinido Y bueno Papo obviamente no quería Quedarse sin Sin estar activo Así que inicia Una Una carrera solista Que no tenía ni que ver Ni con su grupo Papo Blues Ni con riff Para lo cual Ni con la otra banda Que había ya grabado No, que debo grabar más adelante Que era Hoy no es Hoy Tampoco Este Pero Con sus amigos Obviamente Entonces Convoca A Enrique Avellaneda En el bajo A Juan Espósito En la batería Que eran dos miembros De El Reloj Y a Boff Su compañero de riff Para armar esta nueva banda Boff Ya estaba tocando Con ellos dos En una banda Que se llamaba Boxer De la cual Alguna cosita Por ahí Si buscan Arduamente Por ahí En algún blog De música descatalogada Se consigue Si no me equivoco Yo algo escuché De Boxer Por ahí Este Pero Bueno Lo que decide Papo Es hacer este concierto Solista Con Música De Papos Blues Música De riff Música De Todos los De Aero Blues Y música también De Sus amigos De Manal De la cual Muchos no saben Papo fue parte Por un tiempo Tocando el piano Este Nadie Muy pocos Lo saben realmente Así que bueno Record Store Day Es el enmarco En el cual Se Reedita Este disco Esta belleza Que me acaban De regalar Gracias Este Y lo estoy viendo Junto con ustedes Esta es la contratapa Muchos no vieron La contratapa Tampoco Muchos no vieron nada Porque en realidad Lo que se conoce De este disco Es esta tapa Es Mitológico Este disco Y suena Muy bien Fue una formación Muy potente La de Este disco Papo en concierto Y es muy poco Escuchado Me encantaría Me encantaría Realmente poder Compartirlo con ustedes Lamentablemente No puedo Por Cuestiones De copyright Y seguramente Van a Jorobar bastante Aunque lo suba En el canal secundario Pero capaz que Alguna cosita Después subo Y si subo Algo En el canal secundario Se los voy a dejar Acá Creo que iba ahí Lo pusiste Ahí está Este Vamos a ver Esto Originalmente Fue editado Por Tonodisc Tonodisc Era una Discográfica Que Era Una de las Subsidiarias De Tonodisc Era ATC Que era Canal 7 En ese momento Los artistas Principales De Tonodisc Eran En su momento Riff Richard Kleiderman Y Menudo Y bueno Después Editaron Este disco De Papo Y Tonodisc Creo que Después no editó Más nada O no sé Qué pasó Con Tonodisc Voy a hacer Algo que no Me gusta hacer Que es Sacar El nylon Original Del disco Hasta que no Consiga Ponerle una bolsita Como la gente Pero bueno Vamos a sacárselo Y voy a guardar Después La etiqueta No me queda otra Y quiero mostrarlo Realmente Porque Realmente no sabía Quien lo había editado Esto Dice Pinhead Records Argentina Bajo la licencia De Luciano Napolitano A ver Es la copia 0056 Lo cual Lo hace muy coleccionable No porque sea El 056 Sino porque es numerada Y Las ediciones numeradas Valen También un poquito más La parte interna Yo nunca la había visto Es la primera vez Que lo veo Este disco Creo que está editado Casi igual Que el original Ahora vamos a mostrar Algunos detalles De este disco Vamos a chusmear Las etiquetas No son las de tono disc Directamente pusieron Papo en concierto Con lo cual No es una No es una réplica Del original Como suelen hacer Últimamente Los discos Estaba Bien guardado Con la bolsa Hacia arriba Lo cual me encanta No conozco Pinhead Records ¿Qué tiene aquí adentro? A ver Vamos a chusmear Que hay acá adentro Me parece que No sale Bueno Tiene un disco Tiene otro disco Ahora lo voy a mostrar De cerquita Igual no se preocupen Tiene otro disco Por aquí Las etiquetas Son iguales Para los nerdos Del coleccionismo Se los muestro Y lo que hay acá Y lo que hay acá Que es Un póster De papo en concierto A ver Vamos a mostrar un poquito Más de cerca Todo esto ¿Qué les parece? Muy bien Estoy por mostrarles Un poco El detalle De lo que viene En este disco Y estuve también Haciendo algunas Investigaciones Acabo de escuchar El disco Número 1 Todavía me falta Escuchar el disco 2 Pero bueno Más o menos Tenemos una idea Del sonido Y también Para hacerme Una idea Del sonido Y hacerles El comentario Me conseguí Una Un 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 ripeo De un vinilo Original De papo en concierto Para tener una idea De Lo que Nos podemos Encontrar Las diferencias ¿No es cierto? Entre las ediciones El disco Está Muy bien Suena muy bien Yo lo disfruté Lo pude disfrutar Para mí es uno de los discos En los que papo mejor canta No solamente toca muy bien La viola Está Está cantando muy bien En este disco Este es el póster Mirá Una foto de Luis Davagnino Dice que es No sé si es de La misma época Esto me da la sensación De que es una foto De la era de Riff Pero puede ser Que sea de este Obras Era una obra Que fue un 18 Y 19 de mayo Si no me equivoco Lo que era Los 15 años De La carrera de papo La tapa Está Muy bien Muy bien construida Miren lo que es el lomo Están re prolijito Dan ganas de exhibirlo A mí me gusta mucho Cuando el lomo Está prolijo Y lo podemos exhibir Lo que sí Es una reproducción Lo más fiel Que se pudo Con el material Que se hizo Que tanto Que se consiguió Tanto del disco Como de la portada ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque no creo Que estén las cintas Originales Y si fueron las cintas Originales Fueron Reecualizadas De un modo Un poco inferior Al original Creo que le falta Medios Al sonido Creo que Le falta presencia A la voz de papo Que es cosas Que suelen pasar Cuando se digitaliza Un máster A papo Le falta presencia En la voz Sobre todo Las guitarras Se escuchan muy bien Pero también Poco medios Me da la sensación De que hay una ecualización En U La foto de tapa Las del interior Están muy bien No sé si las pueden ver Yo la verdad Nunca vi Este iPhone Lo que me llamó La atención Sí Una cosa Este troquelado Que hay en el medio Que permite Que el disco Se doble bien Sin deformarse Cosa que la gente De Sony Todavía no se dio cuenta Y no se dio cuenta Nadie en los 70 En los 80 En todos los años Que se editaron Discos Gateful ¿No es cierto? El primer disco Gateful Creo que fue Sarsham Pepper Lonely Hatch Club Y adentro es negro No sé si lo llegan a ver Esta es la contratapa Ahí dejo Voy a dejar La lista de temas Por ahí O una foto De la lista de temas Seguramente Para que lo vean Y la tapa Te decía Me da la sensación De que las letras Están reconstruidas Y la foto De tapa No es la original No tiene la definición Que para mí Debería tener Viendo Algunos escaneos De la tapa Original Me da la sensación De que era más brillante Y lo que sí veo Es que Tiene huellas Como de que fue Escaneada De algo Esta foto No es la foto Original Me hubiera gustado Que se consiguiera La foto original Lamentablemente Cuando hablamos De Papo Hablamos de Un tipo que Ya encima Hablamos de Papo En vivo Y Papo En vivo Probablemente Sea el tipo Más complicado Para hacer un disco Porque siempre Entraba tarde En el micrófono Porque siempre Era muy descuidado Con algunas cosas Era el tipo Que no le prestaba Atención demasiado A las cosas Y Y bueno Este Es un disco Que es un disco Que suena muy bien A pesar de todo eso O sea que Más allá De que Si está sonando mejor O está sonando mejor Que la edición original Me parece Que es un muy buen Disco en vivo Para tenerlo Un disco Que estuvo Fuera del alcance De las manos Por 30 años Y vuelve Justamente En vinilo Que es la forma En que salió Originalmente Voy a Antes de hacerles Perder más tiempo Mientras les voy contando Esto es Lo que voy a hacer Es les voy a mostrar Algo que nunca hice Antes Les voy a pesar Para ver si realmente Pesan 180 gramos Creo que ahí Se ve Esperen que voy a ver Si estoy viendo bien La balanza Vamos a ver si Realmente tiene 180 gramos Y a partir de ahora Todo disco Que compremos Nuevo Vamos a pesarlo A ver si realmente Tiene 180 gramos Bueno Ahí está marcando 181 gramos Casi perfecto A ver el otro Porque no nos vamos A dejar llevar Porque por pesar uno Igual pesamos primero El segundo disco A ver 183 gramos Muy bien Y eso lo estamos pesando Con la bolsa Tal vez sin la bolsa Pero no lo voy a apoyar Sobre la bandeja Esta Lo pongo arriba Para que se vea Este Pero pesa 180 gramos Bueno Conclusiones Como te decía Suenan bien Yo los disfruto Bastante Me da la sensación Habiendo Escuchado Esta descarga Que hice Del disco Original Ripeado No estaba En la mejor calidad Pero Me sirvió Como para referencia Para darme cuenta De La ecualización Y eso Me pareció Que En el vinilo Este Se pierde Un poco Del sonido La voz De Papo No está Tan Al frente Como debería Estar Me da la sensación De que La ecualización Está un poco Más Menos Mediosa Está más En U No obstante Lo cual Diría Papo Está muy bien El disco La reedición Se hizo De un disco Que es Un incunable Prácticamente Que estuvo Fuera del mercado 30 años Y siempre Es importante Que un disco Vuelva a estar Sobre todo Un disco Importante Como es este Que es el que marca El inicio De la carrera Solista De Papo Que esté A la mano Que esté Que esté disponible Para nosotros ¿No es cierto? La tapa Como te decía Me da la sensación De que está escaneada Los discos Son de muy buena calidad La impresión Es de muy buena calidad Más allá De la De la De la falla De las De las fotos Que las fotos De internas Están bien Y el póster También está Bastante bien Es un póster De época Pero me gusta Mucho Como está No sé si venía Originalmente En el disco Pero me parece Que está Que está muy bien Me gusta Que tengan Estas cositas Los discos Así que bueno Ahí estamos Entonces Esto Esto fue El unboxing De este De este disco Y bueno Ya un poquito La reseña también Suena Suena bien Suena bien Yo lo Si no lo hubiera comprado Lo compraría Sabiendo todo lo que sé Ahora Así que vayan Y si tienen ganas De tenerlo Consíganlo Porque vale la pena No sé tanto el CD Me gustaría Escuchar el CD A ver como suena Porque a lo mejor Está más Ecualizado O más Masterizado Para CD Que para vinilo De todas maneras Lo he disfrutado En vinilo Me gusta Me gusta Sobre todo Me gustó Escuchar la presencia De la batería A mí Juan Espósito Para mí Es uno de los mejores Bateristas de Argentina Y escucharlo acá Tocando Y sonando De esa manera Realmente Se disfruta Muchísimo Creo que Sonó Bastante Bastante bien En vivo Chicos Gracias por estar Ahí del otro lado Como siempre Como cada Como cada capítulo De este De este De este De estos De estos videos Que uno prepara Gracias por Todos los feedback Por todos los mensajes Que me llegan Por Instagram Por todos los mensajes Que me llegan Por este Por este Mensajes privados Y por mail Muchas gracias A los chicos Del Bainy Club Que me han agregado Y estoy muy contento Aunque Todavía Como soy El bicho nuevo No estoy participando Mucho del chat Gracias por Por habernos Por habernos agregado Y gracias a todos Los que están colaborando Con el canal A través De Cafecito App A través De Paypal A través De Patreon Muchas gracias Por todas Las colaboraciones De ustedes Porque la verdad Que son los que Mantienen Andando A este Canal Sin ustedes Estas cosas No podrían suceder Así que bueno Sigamos mostrando Buena música Sigamos comprando Discos Y sigamos Este Manteniéndonos juntos Para Para compartir Esta cosa linda Que hacemos Y que Y que disfrutamos Tanto Chicos Suscríbanse A mis redes sociales Suscríbanse Al canal Apreten la campanita Para que les avise Cuando subo videos nuevos Porque nunca subo El mismo día Ustedes saben Que soy un desordenado Horrible Así que Este Manténganse Manténganse Ahí a la vista Este Nos vemos En el próximo video Cuídense mucho Y Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!